En la casa nuestra en Buena Vida a un médico especialista en odontología, también en cirugía maxilofacial que conozco hace muchísimos años, que lo he entrevistado muchas veces. Sin embargo, estuvo hace poco acá en Buena Vida hablando de cómo aliviar la articulación temporomandibular y los dolores. Y cuando lo llamo para invitarle a Buena Vida me dice, déjame ver si puedo ir porque hace dos meses solo comencé a trabajar porque tuvo un accidente con un tiburón. Bueno, me quedé impresionada porque es algo que fue noticia nacional y yo no supe. Mi querido doctor Álvaro Ordóñez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Marisa? Un gusto verte nuevamente. Y yo también a ti, gracias porque sé que dejaste la consulta tuya corriendo para venir a contarnos el accidente. Ya hace tres meses, ¿no? Bueno, hace tres meses, pero no para contarte el accidente, sino todo lo que sucedió después del accidente, que es lo importante. ¡Qué positivo! ¡Me encanta! Bueno, está. Obviamente aquí vemos tu mano que todavía está en recuperación y lo que te tengo que preguntar de forma inmediata es, ¿tú eres pescador submarino? Sí, pescador submarino. ¿Ese es tu hobby? Sí. ¿Cuántos años hace que lo haces? Toda mi vida y estoy rankeado en el mundo número 13. ¿Tú eres el número 13? Eso no lo sabía. Sí, en el campeonato mundial de Grecia, que es el más profundo que hayan hecho, que es 13. ¿Tú eres el número 13 en el mundo de pesca submarina? Sí, y segundo, tercero en el continente americano. ¡Pero felicidades! O sea, que ese hobby es tu pasión que se ha convertido en algo ya, un ranking mundial. Sí. ¿Qué se siente? ¿Es la primera vez que te pasa este accidente con un tiburón? Segundo. Ah, segundo. Segundo. ¿Qué se siente cuando tienes a ese monstruo? Bueno, no hubo miedo. En ningún momento estuve asustado, no hubo temor. Me tocó montarme sobre ese tiburón porque estaba atacando a una niña que estaba buceando con nosotros, que es una pescadora muy experimentada, pero que se asustó bastante porque era un tiburón muy grande, muy gordo, muy agresivo y se le tiró encima. ¿A la niña? Sí. ¿Era parte del grupo de ustedes? Era parte del grupo. Estamos el doctor Eric Salado, que tú conoces, Tracy y yo, y se le tiró a Tracy y yo me le monté en la cabeza al tiburón. Ah, ¿para ayudar a la niña? Sí. ¿A la niña le pasó algo? Nada. Ahí te vemos en pleno dolor. Sí, muy doloroso. Horrible. A la niña no le pasó nada de tú para salvarla, pues entonces interveniste. Sí. En ese momento, doctor, que tú sientes que ese tiburón te ha atacado, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo estuve con la cabeza muy fría, muy concentrado en lo que estaba haciendo, muy enfocado en dónde colocaba las manos. Las coloqué bastante bien porque dos veces, él me embistió inicialmente dos veces, después hubo una tercera. La primera vez le puse la mano en el hocico, en las agallas y me salí hacia un lado. La segunda vez hice lo mismo, pero él metió la pierna contra, perdón, metió la cola contra mi muslo y utilizó el punto de apoyo para cabecear. Y cuando cabeceó fue que me rasguñó la mano, casi me la arranca. Tú cuentas eso como algo tan normal y común y yo siento que hay que tener una templanza para en ese momento estar enfocado en lo que tienes que hacer. Sí, toca mantener siempre uno la calma y es un proceso de vida. Así es la vida en todo, no solamente en el agua. O sea, en la vida uno tiene que tener un plan de acción, tiene que tener un plan para ejecutar también ese plan de acción y tener la capacidad para llevarlo a cabo. Por eso te dije que es más bien lo que pasó después. El proceso de recuperación ha sido duro. Vamos a entrar a la doctora Carla Ligia, que es psicóloga, que muchas veces la invitamos cuando tenemos casos así tan especiales. Acá a Buena Vida. Doctora Carla Ligia, adelante, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Encantada, doctora. Le presento al doctor Álvaro Ordóñez y para mí también que estés aquí siempre. Sin embargo, me decías lo que pasó después. ¿Qué pasa después? Sí, porque al principio tú tienes esa situación. Todo el mundo, gente de la que no sabes hace 30 años, se comunica contigo. Todo el mundo deseándote que te recuperes. El mundo, tú giras alrededor del mundo, no el mundo alrededor tuyo o al revés. Y por una semana todo el mundo te llama, te llama y ya después, noticia en segundo plano y quedas solo. Con el dolor, con la recuperación, no puedes trabajar. Tienes todo este montón de costos fijos que son manejar una práctica, una familia, hijos en colegio privado. Y quedas solo con la realidad de que, hey, si le salvé la vida a una persona, mucha gente puede considerar que eres un héroe. Pero al final del día te llega la realidad de la vida. Así que cuando la gente me pregunta, el problema con el tiburón no fue un verdadero problema porque cada vez que pesco me sucede. El sábado me atacó un hammerhead muy grande. Ah, porque has seguido pescando. Claro, sí, yo regresé a pescar a las seis semanas. Entonces, con la mano izquierda, porque la derecha no tenía fuerza, pero con la izquierda y pesqué bastante bien con la izquierda. Entonces, el sábado un hammerhead, el domingo, vimos muy cerca un tiburón blanco gigantesco, que ahí sí nos salimos del agua. El problema es cuando tú enfrentas la realidad de la vida y pasas de ser un héroe a ser una víctima. ¡Gracias!